Música Son mas de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a los locos, ustedes me conocen Reggaet donde tengo, pa' que se lo gocen Saben quien es Barbie, les presenta Jose Y yo no me complique, como te explico, que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complique, a mí me gusta pasarla rico Después de las 12 salimos a buscar el party, ando con los tigres, estamos en modo safari Con ojos violentos que parecemos sicarios, tomando vino y algunos fumando mari La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar, por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complique, como te explico, que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complique, a mí me gusta pasarla rico Que siga la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa y están todas solitas Si saben cómo se para, que me invitan, pa' que me invitan Y yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico No me complico, yo no me complico, yo no me complico DJ Emiliano Chocolán, set in live